Encontrándonos en la recta final de este duro año 2012, queremos felicitarse por la gran labor que has venido desarrollando, haciendo posible que Cruz Roja Madrid pudiera estar cada vez más cerca a las personas. Tu implicación y sentido del compromiso con los demás cada día hace posible que las personas más por las que y por las que trabajamos cuenten con más recursos, más apoyo, más formación, en definitiva, con más posibilidades. En Cruz Roja, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por todo ello y también por tu esfuerzo, tu capacidad de trabajar en equipo, tu generosidad, tu solidaridad y tu tiempo dedicado a esas personas, a ese proyecto, a esos sueños. Desde Cruz Roja y a través del Departamento de Voluntariado, Participación y Formación, te felicitamos en el Día Internacional del Voluntariado. Esperamos que en el 2013 sigamos soñando juntos y que algunos de estos sueños continúen haciéndose realidad. ¡Gracias!